Hola Youtube, hola chicas Bueno, os traigo otra vez un vídeo de compras semanales En esta ocasión he ido a Lidl otra vez Y el total de la compra ha sido 65,55 Lo veis, ¿no? Vale, lo mismo de la otra vez No voy a decir todos los precios de todo Pero voy a destacar un poco Lo que más me ha parecido destacable, claro Bueno, empezamos Me he traído un Un suavizante de la marca de ellos De Talco, porque se me han acabado Los mismos sim que tengo de Michelle Y bueno, ha sido un poco por probar, ¿vale? Como sabéis, a mí me gustan los suavizantes de marca Porque voy a almacén y tal y cual Pero digo, bueno, le voy a dar una oportunidad y lo voy a probar De Talco, a ver, ya os diré Si me gusta o no, ahora mismo Lo tengo que probar Bueno, esto es para mi marido, para cuando se va a trabajar Son un pack de 6 latas De Coca-Cola, pero de la marca de ellos También He cogido también un paquete de pañales de ellos Que ahora también, últimamente Es los que he estado usando Michelle Porque siempre coincide que voy a líder Y bueno, aunque tenía en la casa Pero como también me piden para la guardería Y tal, pues siempre me gusta ir teniendo Y la verdad que estos paquetillos vienen muy cómodos Porque traen 44 pañales solamente Y son muy cómodos para llevarlo a la guardería Y para ir echando siempre uno Y siempre vas teniendo de reserva Vamos con las bolsas Vale, esto sí es destacable Porque ya de hecho eran baratos Pero es que hoy encima están dando ofertas Normalmente valen a un euro con 50 Son 12 yogures de sabores Pero es que hoy había una oferta No sé el por qué Que estaban a un euro Entonces, oye 12 yogures por un euro Yo creo que están bastante bien Así que nosotros lo gastamos La verdad, Jorge y Michelle Vale, esto también es destacable Porque es arroz basmati, ¿vale? No sé lo que tiene El arroz basmati que es simplemente cocido Es que está buenísimo No sé el por qué Y es verdad que las marcas buenas Incluso las de Hacendado Yo he estado mirando en Mercadona Y creo que valía el paquetito Dos euros y pico El paquete de basmati Siempre me ha echado para atrás Porque me parecía muy caro Y aquí sale A ver si lo encuentro rápido Arroz basmati A un euro con 79 O sea, son un euro ochenta Me va a venir un estornudo De un momento a otro Son un euro ochenta, ¿vale? Pero en diferencia de, por ejemplo La marca Hacendado Son dos euros y pico Entonces me voy a dar el capricho Porque ya os digo Que es que está buenísimo He comprado también Un lavavajillas de ellos Porque el que tenía Yo tenía una garrafa De cinco litros De los almacenes De la marca Coral Pero ya se me ha gastado Y como no he ido a los almacenes Pues me hace falta Bueno, y ahora para mí Es el producto estrella de Lidl Que es mi sushi Como ya expliqué en el otro vídeo Creo que está súper bien Vienen doce trozos de sushi Y salen cinco con noventa y nueve Seis euros Ya os digo que Estas bandejitas en Carrefour Lo que es la mitad de la bandeja Puede salir los seis euros Y una bandeja como esta Casi en diez O sea que creo que está súper bien Vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Lo que os dije Doce trozos de sushi Con su salsa y todo Y pues lo que os dije Que para dar un caprichito Pues está bien Otra vez he comprado San Jacobo de estos De para Jorge Que me encantan Los que no vienen congelados No de jamón y queso Que son los que a él le gustan He comprado chuletas de pavo al ajillo Que a mi marido no le hace mucha gracia Pero a mí la verdad que me encantan A mí me gustan mucho Es que esta compra casi toda O sea lo que más hay es carne Porque me hacía falta reponer la carne He hecho una bandeja Con dos pechugas de pollo Enteras ¿Vale? Porque yo la hago taquito La fileteo Ya me apaño yo Pero me gusta también Comprar lo que es Las pechugas enteras He comprado otra vez Pechuga de pollo Pero al estilo andaluz Que no sé Que aliño es Pero vaya Es al estilo andaluz Ya la hemos probado otra vez Están muy buenas Y luego otra bandeja De pechugas de pollo Fileteadas Con ajo y perejil Es mayormente para variar Para todas las noches No cenar de la misma forma Y un paquete de arroz Normal y con este Este si es normal ¿Vale? Igual Esta bolsa también está lista Aquí viene otra Vale He echado dos Dos leches solamente Porque aquí tengo Que me he dado cuenta ahora Que tengo Dos, cuatro, cinco más Y dos Bueno pues voy reponiendo Para Porque esta la usan solamente Mi marido y Jorge Para mí me he echado Otro de avena Pues lo mismo Porque me quedan dos Y bueno Como no me No me molesta Pues cada vez que voy Pues me voy reponiendo ¿Vale? Tengo dos Pues ya tengo Ya tengo tres Bueno esto ha sido Un poco antojito Porque están Como veis Están hasta abiertos Esto ha sido Que al llegar al ID Pues me ha dado Como agonía Ganas de comer Algo de dulce Y claro Me voy a coger Algo de estos Que eran al peso En fin He cogido este paquete Lo he abierto Me he comido uno En el mismo ID Digo por lo menos Para poder pagarlo Después de bien ¿Vale? Esto ha sido Más o menos antojo Después he cogido Dos De aliolis Para más o menos Lo que os dije La otra vez Para cuando hago La col con cebollita Y eso Dos de aliolis El marido Es que está Haciendo decir Oye pide Se le encanta Vale Ahora he cogido Seis huevos De gallinas camperas Pues como os dije Porque hace tiempo Que no quiero usar Huevos normales De hecho De alta De megaproducción De estas Que las pobres gallinas Lo pasan muy mal Entonces O bien se lo compro Como os comenté A la vecina de mi suegra Que le tiene gallinas Sueltas en su casa O compro estos de seis Nosotros De verdad que en mi casa No somos muy consumidores De huevos Mayormente es para Michelle Y para Jorge Entonces con seis Me basta y me sobra Muchas veces Se me caduca Bueno esto si es para Jorge Estos son como Provasales Para el colegio Esto es una crema De queso Pero de salmón La otra vez La he cogido de aceituna Y de fina hierba Que estaban muy buenas Y hoy por variar Pues la he cogido de salmón Una mantequilla Porque he visto En vídeos De otras Youtube Que la compran Y es verdad Que a mi me da mucho coraje No se si a ustedes Pasará Que las mantequillas Cuando las metes en la nevera Y las vas a untar en el pan Se queda dura Y por lo visto Dicen que Que esta Pues no se queda dura Siempre está tiernecita A ver si es verdad Y la he comprado Para probarla He comprado Un par de tres de atún Por lo mismo Porque creo que tengo Otro par ahí dentro Pero Bueno pues por tener de repuesto Me he comprado Una bolsita de rúcula Lo mismo Porque esto solo me gusta a mi Una bandeja de Cozollito de lechuga Por si alguna noche Pues hacemos ensalada Y eso Jamón cocido Se ha roto un huevo Se ha roto un huevo Esto es bueno Un capricho de mi marido Solo las cañitas Estas de fue La verdad Están muy buenas Una bolsa De zanahoria Porque voy a hacer Una noche En saladilla rusa Y me gusta hacerla Yo O sea lo que es Coger la patata De la zanahoria Y hacerla yo Y he comprado también Estos dos paquetes De Bueno Y no un poco chuchurrillo De queso semi curado Pero en loncha La verdad Que desde que voy a comprar Aline Me he hecho afán De este queso Porque la verdad Que los ángulos Los bocadillos Con el queso este No es lo mismo Que con los tranchetes Vale Y ya vamos Por la última bolsa Que como veis Que es bastante compra Para el precio Vale Me he comprado Digo me he comprado Porque estas cosas Son para mi Una bolsa de espinata Vale Para hacerme la rehogada He comprado La una con Vale Para lo que os he explicado Porque lo hago con Rehogada con cebollita Y la lioli Es también un básico En mi casa Que es Los macarrones de colores Para hacer ensalada Y eso Una malla de cebolla Dos kilos Una bolsa De esta de surtido Que van al peso De dulces para Jorge Para el colegio Muy bien Me he ido colocando Un paquetito De tortitas de trigo Que también En mi casa Es que es un básico Porque siempre Porque siempre Alguna noche Caen fajitas de estas Vamos a ver Y esto Que la verdad Que la pena Es que yo no Es verdad Que no tengo horno Pero bueno Lo voy a intentar Hacer en las ollas Tres Vale Son Contramulos de pollo Rellenos de jamón Y queso Como veis Vienen tres Individuales Que vaya Que lo haré Los tres juntos Porque los contramulos Son pequeños Dice la chica Que está muy buena En el horno Pero claro Yo no tengo horno Así que me inventará Alguna receta En las ollas Pero es que me ha llamado La atención Lo voy a hacer En casa de mi madre Y traértelo Después para la noche Bueno También es verdad Mi suena Tiene horno Bueno Ya veré Como lo hago Ya os contaré Como lo he hecho Y hasta Las compras de Lidl Han terminado Esto es de mi marido Que ha comprado Una tijera De jardinería Y una funda Para meterla Pues ya está chica Bueno Pues esta ha sido La compra semanal También tengo que decir Lo que yo digo Compra semanal Y no es una semana exactamente Yo a lo mejor Puedo dar hasta Incluso ocho días En ir a comprar Por eso a lo mejor Veis tanta cantidad De compra También por ejemplo Entre medio A lo mejor hay veces Que la chacina La tengo que reponer Y me llego a cualquier Supermercado por la tarde Y voy trayéndome chacina Por ejemplo Ayer no tenía pan de molde Para Jorge Y tuve que entrar En días De rapidez A comprar un pan de molde O sea que hay cosillas Que faltan Porque la voy comprando En tres semanas Pero más o menos En la compra semanal Tengo que decir Que esta semana Ha encarecido un poco más Porque traigo Mucha carne Traigo el sushi Y traigo un paquetito De pañales O sea Esas cosas Encarecen un poco La compra Pero vamos Que aún así Yo creo que está Bastante bien Por 65 euros Contando ya os digo Que traigo algún Que otro también Incluso caprichito Y todo Porque por ejemplo El sushi No sería necesario Toda la semana Lo que pasa es que yo Pues me doy ese capricho Así que nada chicas Espero que os haya gustado El vídeo Espero que me dejéis Los comentarios Pues si alguno De los productos Que yo no he probado Y ustedes lo habéis probado Que me digáis Que tal os ha parecido Como por ejemplo El suavizante O algo así Y nada más Que nos vemos En el próximo vídeo Y adiós Y adiós Y adiós